Saludos muchachos. Bueno, vamos a echar un ratillo. Ahora vamos a ver cómo se germinan, aunque es fácil y es una cosa que la mayoría supongo que deduciréis, cómo germinar legumes. Aquí veis los garbancitos, aquí veis las lentejitas, ahí veis las musuelas. Ya sabéis, por ejemplo, lo de las lentejas, estos brotes de lentejas, estos brotes tiernos de lentejas, serían un excelente enraizante, o sea, esas lentejas, ya sabéis, lo podéis triturar, incluso podéis hacer con estas, dejarlas en agua, aprovechar esa agua en la que están, por ejemplo, ahora mismo, y luego con esas raícitas y esas, podéis hacer una infusión, o sea, podéis hacer una infusión y esa infusión, añadíssela a este agua también, o sea, lo podéis hacer de innumerables formas porque se pueden extraer esas ausinas. De estas lentejas y de alguna cosa más que veremos, quizás sea más fácil y hay que esperar menos. Ya digo, se trata todo de localizar, es que no un árbol que por aquí abunde. Bueno, el tema está en, bueno, en hacer los plantoncitos, ahora que estamos recién entradas la primavera, para sembrar normalmente la huerta y tal, es la próxima luna creciente, o sea, ya en abril, la creciente de abril es cuando mejor se pueden ir sembrando ya todas las cosas en la huerta, más o menos en este clima. Ya sabéis que hay climas que podéis sembrar todo el año, esa suerte que tenéis por esos climas, muchachos. Bueno, y en todos los climas, si en todos los climas se trata de eso, de ayudarle a la naturaleza a que nos ayude a nosotros y nosotros, claro, debemos corresponderle, no destrozarla. Hacer un plantón, ya sabéis que sería fácil de esto. Estas legumbres, las legumbres son muy importantes en nuestra dieta, se pueden tomar de diferentes formas. Ya digo que incluso donde mejor se pueden aprovechar todas estas plantas es en las cocciones, o sea, esos caldos que hacéis, por ejemplo, que se hace un guisado de cualquier cosa, el caldo es en realidad lo que más alimentaría, más que incluso la propia planta ya ha extraído, extraída es su esencia. Muy importante porque es una de las fuentes de ingresos de magnesio en el cuerpo humano y ya sabéis que el magnesio es una de las cosas más importantes, no para los seres humanos, sino también para las plantas y para la mayoría de los animales. Es uno de los aportes que hace más importantes es a los huesos, ya sabéis, junto con las verduras, las cosas verdes, muchas frutas, incluso, como me comentaban algunos amigos, pues el colágeno lo produciría en nuestro cuerpo con esa, digamos, alimentación, es una forma de decirlo, lo de produciría, ya sabéis que cada cosa que hacemos no sólo lleva, digamos, un paso, o sea, de que hacemos algo no sólo lo hacemos para una cosa, sino que tiene innumerables, digamos, beneficios, al igual que puede tener algún beneficio y también uno o dos prejuicios, una u otra cosa, ya sabéis, se trata de ir asociándolos unos a otros poco a poco y ya os digo que hacer un plantón ya sabéis que es fácil, el sistema es para siempre, para todos, siempre es igual, o sea, un agujerito en la tierra, la tierra ya sabéis, el compost que más o menos recomiendo, aunque cada uno puede usar el compost que mejor crea conveniente, tomando unas referencias de unas cosas, otras de otras, cada uno, ya sabéis que esto se trata de ir haciendo cada uno también unos, sus propios experimentos y sus propios aportes también, ¿por qué no? Muchachos, se trata de que uno se da cuenta de una cosa, pues también mostrarla, para enseñarla a los demás. Y bueno muchachos, ¿qué queréis que se os cuente? Al igual que se hace este, que hemos hecho con un garbanzo, pues se hace los demás con otros. Todo esto es un mundo, muchachos, que, bueno, supongo que unos con unos medios y otros con otros, podemos ir todos comunicándolos unos a otros, al igual que todas las historias, muchachos, se trata de que al igual que la realidad, el mundo que nos venden como real y digamos, bueno, se ha conseguido a base de, como decía Webels, una mentira repetida mil veces, se convierte en mentira. Pues imaginaros las veces que nos dicen las mismas cosas, esto es así, esto es así, y lo único que hace la gente es quejarse en la cocinilla, ir a manifestaciones que luego a la final todos sabemos en qué acaban las manifestaciones. Bueno, no merece la pena ni comentarlo. Quizá es la única forma en la que la mayoría entiende que se pueden hacer las cosas, cuando luego vemos que, bueno, en sí, los resultados casi siempre son escasos. Quizá como hacen con todo, lo ponen un poquito más arriba, pero luego rebajarlo ese poquito con esa manifestación, pero contaban con eso, o sea, es que funciona todo así, muchachos, como en cada historia. Siempre hay que mirar el mundo de la naturaleza como parte de nosotros mismos. Daros cuenta aquí, el tabaquito, que ya lo he podado. El año pasado lo podé por abajo, y este año digo, esta planta como está aquí con más tierra y tal, la voy a podar arriba a ver si sube las hojas, lo mismo, empieza a echar las hojas muy pequeñas, pero bueno, supongo que como hay tierra y la raíz es fuerte del año pasado, supongo que, y regadita va a estar, echará sus hojitas. Aquí, os voy a enseñar, muchachos, que me preguntaba ya el otro día alguno por el tema de los arbolitos que sembré, pues lo mismo que os mostré los que tengo allí en el campo, pues aquí veis como también van brotanditos, al igual que os dije, aquí veis esta tenía muchas florecitas, y se secaron enseguida, como os digo, y bueno, esta todavía no ha brotado, pero ya veis, por ejemplo, esta, veis como quiere, esta rama como es más gorda, contra más gordo sea el brote, más le cuesta brotar, y más así, eso. Esto es un injerto, aquí veis que este es el celecito que puse, este es un injerto, y bueno, más o menos tiene que estar medio agarrado, porque ya os digo que está medio brotando. Aquí veis otro, que este está más brotadito, ahí tenéis las hojitas, ahí tenéis otro, este tampoco se ha movido, este tengo otro también allí en el campo, y este se ve que es más duro de rober. Y bueno, muchachos, pues, lo que os cuento siempre, ya hemos visto aquí otra cosilla, venga. Somos uno, soy otro tú.